Creo que es un momento importante, no solo para fidelizar a toda esa gente que nos visita, sino también para acometer las reformas necesarias dentro de nuestro sector turístico para no perder competitividad y en un sector que todos los estudios económicos indican que va a seguir creciendo a lo largo de los años, bueno, pues no perder representatividad ni cuota de mercado. ¿Esas reformas? Claro, estamos diciendo que España se está beneficiando de ese turismo que huye de países sin conflicto, ¿qué reformas hay que hacer? Bueno, nosotros en el caso de Canarias tenemos que hacer reformas de nuestra planta alojativa, de mantenimiento, mejora, porque bueno, porque al final los inmuebles tienen que ir continuamente reinventándose si queremos seguir siendo atractivos y tener un tirismo de lujo al que nos estamos dirigiendo. Y también en el caso de Canarias, he dado los índices de ocupación en alguna isla en concreto, poder desbloquear algunos proyectos interesantes que vamos a poder llevar a cabo, no solo con la reforma de la ley del suelo, sino también con la mejora de la normativa turística en cuanto a la posibilidad en el suelo ya clasificado de construir nuevos hoteles. ¿Contempla usted, presidente, que se den nuevas ayudas a los hosteleros para la renovación de los hoteles e infraestructuras que existen en Canarias? Las ayudas que se les está dando en el caso del suelo que ya está urbano y consolidado, es decir, que ya está construido, tiene que ver mucho con un mayor aprovechamiento urbanístico en cuanto a más camas o espacios comerciales. Con lo cual ahí, evidentemente, esos planes de modernización y mejora turística, pues nosotros son instrumentos que vamos a seguir potenciando. Pero vamos, creemos que incluso en ocasiones, el suelo que ha estado bloqueado, desde el momento en que se desbloquee la gestión de ese suelo, van a tener un incentivo más que suficiente. ¿Cuál es el modelo para implementar la necesidad de crear el modelo de la salud? ¿Cuál es el modelo para implementar? Bueno, creo que llevamos años en Canarias apostando por ese modelo. Estamos apostando por un turismo gastronómico. Tenemos islas, por ejemplo, que han sido pioneras como Saborea Lanzarote y ahora estamos con la marca Saborea Canarias. Estamos trabajando en potencial el turismo de compras de lujo, con instalaciones comerciales, de tal forma que puedan tener también un shopping importante. Y estamos vendiendo mucho cultura y patrimonio. No solo tenemos el patrimonio natural, un Teide que es patrimonio de la humanidad, sino que también tenemos en el municipio de La Laguna una de las 13 ciudades patrimonio de la humanidad de España. Con lo cual también hacia ese turismo, que también a lo mejor desde un nivel cultural medio alto y con alto poder adquisitivo, que consuman también nuestra cultura, que consuman nuestro patrimonio natural y arquitectónico y desde luego que tengan una oferta complementaria que tiene que ver mucho también con los aspectos deportivos y de actividades de la vida libre, que poco a poco nos está generando, no en grandes números, pero sí nos está generando una mayor cuota. Muchas gracias.